Al despertar, entró el sol fugaz, solo en mi lecho ella se marchó sin mí. Cuanto lloré, cuanto sufrí, sin su presencia era tan gris. Tanto la amé, la esperé, sentado en el lugar que yo la conocí. El cielo gris, lleno de lágrimas, hoy triste está. Hoy triste está.